Muy buenas, aquí Futuro. Todos los días encontramos numerosas ofertas, tanto en tiendas como en diferentes centros comerciales. Ese famoso fin de semana con descuentos del 15%, ese día sin IVA, 2x1, ofertas del 3x2, un descuento del 70% en la segunda unidad y similares. En el siguiente vídeo vamos a hablar de los porcentajes como fracciones, es decir, un contenido de matemáticas para esa etapa de la educación primaria. Y que nos va a ser muy útil para nuestro día a día. Esto es aquí Futuro y comenzamos. Antes de comenzar tienes que saber que un porcentaje o un tanto por ciento es una fracción cuyo denominador es el 15. Además en el numerador se escribe ese símbolo del porcentaje, que sería este que vemos en la pizarra. Imagina este ejemplo. En casa tenemos 100 cómics y de esos cómics tenemos un número determinado enfocado a los superhéroes, otro a mi manga, otro puede ser españoles o similares. Pues de esta cantidad de cómics, de estos 100, 35 están dedicados a superhéroes. Entonces tendremos un 35% de los cómics son de superhéroes. Ahora vámonos a la parte de la introducción del vídeo. Vamos a irnos a un centro comercial y vamos a ver numerosas ofertas. Vamos a ver cuál es la mejor de ellas o la que nos saldría el producto más económico. Queremos comprar un solo de decididos orientales en un centro comercial y vale la unidad 1,50 euros, es decir, 1 euro y 50 céntimos. Cada semana hay una oferta diferente teniendo las siguientes. 2 por 1, es decir, por el precio de una unidad obtengo dos productos. Un 3 por 2, es decir, por el precio de dos unidades obtengo tres productos. Y luego un descuento del 70% en la segunda unidad. Es decir, pagaría una unidad y un poquito más y obtendría dos unidades. Ahora, ¿qué oferta sería la más económica? Vamos a verlo. Primera oferta, la del 2 por 1. Tenemos que dos sobres nos van a salir por 1,50. Si lo dividimos entre dos, es decir, en total lo que voy a pagar es 1,50 por dos sobres, vamos a dividirlo entre dos para ver el precio de la unidad. Entonces tendríamos 1,5 entre 2 a 0,75 la unidad. Ahora nos vamos a la segunda oferta, la de 3 por 2. Es decir, voy a pagar dos unidades y voy a obtener tres. Como voy a pagar tres euros, es decir, 1,5 por 2, me voy a pagar tres euros, ¿a cuánto me saldría la unidad? Es decir, esas tres unidades. Pues dividiría tres euros entre tres unidades, me saldría, es decir, muy sencilla, a un euro la unidad. Entonces ya estamos viendo que la oferta del 3 por 2 va a salir siempre un poquito más caro que el 2 por 1. Ahora, si nos vamos a la última oferta, a esta del 70%, aquí me interviene el porcentaje y sería calcular el 70% de 1,5. Es decir, vamos a ver qué cantidad es ese descuento en 1,5. A la hora de calcular el porcentaje, tengo que realizar 70 por esa unidad, es decir, 1,5 partido de 100. Obtendríamos el resultado 1,05. Es decir, la segunda unidad va a tener un descuento de 1 euro con 5 céntimos. Entonces, si 1,5 vale un sobre de fideos orientales, le restamos ese 1,05 y tenemos que el siguiente sobre de fideos orientales sería de 45 céntimos. Por lo que dos sobres de fideos orientales con la oferta del 70% me saldría por 1 euro 95 céntimos. Es decir, la unidad saldría a 0,97 céntimos. Por lo que la oferta del 70% es un poquito más económica que el 3 por 2. Pero no es tan económica como un 2 por 1. Con este ejemplo del 70% hemos visto cómo realizar los porcentajes. Vamos a ver ahora otro ejemplo comprando un electrodoméstico o vamos a poner, por ejemplo, una televisión en un día sin IVA. Imagina que es comprar una televisión de 350 euros y tiene un descuento del 21%. Pues tendríamos que realizar ese 21% de 350. La operación sería 21 por 350 y lo que mediese lo dividiríamos en 300. Bien, obtendríamos un descuento de 73,5 euros. Es decir, el precio final, esos 350 euros, tendríamos que restarle 73,5. Y obtendríamos el precio de la televisión con descuento, que sería el que muestro en la pizarra. Con este contenido de matemáticas hemos visto los porcentajes como fracciones y hemos observado la utilidad del mismo en nuestro día a día. Espero que el vídeo os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo.